Las mujeres han logrado su emancipación hace ya muchísimo tiempo y también eso ha tenido como consecuencia de que las mujeres hoy en día traten de aspirar a puestos de trabajo mucho más suficientes, lo cual les hace que aspiren a tener estudios cada vez más superiores y por lo tanto aspirar mejores sueldos, es decir, toda una cadena consecutiva de eventos que hace que la mujer de alguna forma postergue el hecho de ser madre. Definitivamente en los últimos años los tratamientos o las consultas por estas metodologías han incrementado en la Argentina. Si hoy en la Argentina se hacen aproximadamente más de 20.000 tratamientos de reproducción asistida por año, créeme que más del 60 al 70% de esas consultas ocurren en este tipo de pacientes. La alternativa terapéutica que se le puede ofrecer a las mujeres para preservar su maternidad y poder estar tranquilas en cierta manera, implica que se le debe recomendar a las mujeres que por debajo de los 35 años, idealmente, o antes de los 40 años, estas mujeres congelen sus óvulos. De tal manera, si una mujer, posteriormente a su éxito profesional, decide tener un hijo, puede ir hacia atrás y descongelar esos óvulos que han sido congelados cuando ella era joven. Estamos aquí viendo un procedimiento donde hemos ya obtenido ovocitos de una paciente desde el quirófano y vamos a proceder a congelar esos ovocitos para mantenerlos en nitrógeno líquido. ¿A qué temperatura y cómo es el proceso? Esa temperatura final es de menos 196 grados centígrados y ahora vamos a ver el proceso de cómo se congela. En este momento la embrióloga Heidi está procediendo a pasar los óvulos por diferentes soluciones que van a permitir que se preserve la célula indefinidamente en el nitrógeno líquido. Esta técnica es conocida como la vitrificación, que para los ovocitos es la técnica más exitosa para el procedimiento de congelamiento. Es una forma, de alguna manera, segura de retrasar su maternidad porque congelan los óvulos cuando tienen una edad relativamente más joven. Finalmente, a ese ovocito luego se le coloca la tapa y se colocan los termos de nitrógeno líquido donde van a proceder a ser almacenados por el tiempo que el médico decida. En este momento lo que hemos evidenciado es el congelamiento de óvulos por la técnica de vitrificación. Cabe mencionar que esta técnica no involucra ningún proceso de fecundación previo al congelamiento. Es decir, lo que estamos congelando es una célula, en este caso extraída de la mujer desde sus ovarios, posteriormente han sido evaluadas en el laboratorio y congeladas mediante la técnica de vitrificación. La fecundación se realizará después, cuando la mujer decida descongelar esos óvulos para poder ser madre en su momento cuando lo decida con el médico. Hoy en día, en el año 2015-2017, la tasa de natalidad de la Argentina está en 1.7-1.8. Está por debajo del valor de recambio poblacional. Esto quiere decir que la población argentina se está como envejeciendo. Es decir, hay mayor cantidad de gente adulta que la que nace. ¿Qué es la población argentina?